Voy a tomar posesión de tu cerebro para demostrarte mi poder Voy a hacerte volver hasta mis plantas y a lo que yo te pida habrás de obedecer Que solo fui un juguete de tu vida, estás diciendo a todos sin saber Pero apuesto tres a uno con cualquiera, ¿a qué vuelves conmigo? Antes del amanecer Doy tres a uno y voy a mí, ¿a qué te gano la pelea? Doy tres a uno y voy a mí, ¿a qué consigo lo que quiera? Voy a tomar posesión de tu cerebro para que no te burles de mi amor Para hacerte regresar a mi manera rogándome de inojo Que te den mi perdón Doy tres a uno y voy a mí, ¿a qué te gano la pelea? Doy tres a uno y voy a mí, ¿a qué consigo lo que quiera? Voy a tomar posesión de tu cerebro para que no te burles de mi amor Para hacerte regresar a mi manera rogándome de inojo Que te dé, que te dé mi perdón Doy tres a uno y voy a mí, ¿a qué смотреть